Se dice, Dios escribe derecho por renglones torcidos. Y hay muchos que se empecinan en una sola cosa y en un objetivo en la vida y resulta que les va mal porque les dicen por ahí no es, por ahí no es. ¿Por qué no dice? Hasta que encuentran el camino. ¿Por qué? Porque hay historias de gente que sí ha resucitado en la vida y no se necesita verse muerto. No, sino que en el oficio ese no es lo tuyo. Eso no es lo tuyo, hombre, no le insistas. Búscale la comba al palo. Les hablo del gran Tulio Zuluaga, que es un renacido total. Ese resucitó a la vida. Eso es lo que podríamos llamar un verdadero influente. Este hombre, aparte de haber encontrado el camino en su vida, porque esto está completamente claro, ha ayudado a que otra gente también lo haga. Entonces, eso de verdad es influencia. Claro, hay un pedazo que no sé bien de él. Yo me acuerdo como artista, como presentador, como actor, pero como llega a la cocina. Ah, pero espérate un momentico. Es que tenemos a Tulio para que nos cuente todo su proceso. Aquí en la red. Sentémonos porque esto está de Lola. De Lola. Bienvenido, Tulio, en la red. Cada vez que necesitaban un músico en televisión, porque yo era el tipo de pelo largo, de camisa sin manga y tal, el rebelde de esa época, siempre me contrataban a mí. Si yo te digo que alcancé a tener seis programas, seis programas de televisión al mismo tiempo, o sea, ¿quién hace eso, por amor de Dios? Era mucho. Era esa imagen rebelde que no tenía casi que nadie. Entonces, en ese entonces tenía programas de concursos, programas de niños, telenovelas. Una cosa sorprendente. Pues, vivir en el estrellato, si puedo decirlo de esa manera, pues para una persona joven es una maravilla. Es una maravilla y es una maldición, obviamente, porque también te cambia muchísimas cosas. Es que cuando yo firmé el contrato con la Casa Disquera, que me contrató en ese entonces, se dio absolutamente todo, todo, mis derechos, mi voz, mi nombre, todo quedó metido en un contrato, yo no sé si sobre las ventas del disco. Cuando me llegó el contrato, lo leí por encima, vi que no estaba y me dijeron, no, no, eso lo firmamos después en la ciudad de Medellín, tú firma ahora, y después lo solucionamos allá. Una vez firmé, ya, económicamente, definitivamente, entonces me tocó cambiar mi vida. Este barranquillero decidió desligarse de la música y por 10 años se dedicó a la mecánica automotriz, campo en el que también fracasó. Por eso Tulio se hace llamar el maestro de la fracasología. Yo no tenía músculo financiero, vino una crisis en el sector automotriz y nuevamente me tocó empezar de cero, perderlo todo, cerrar talleres y decidí volver a la televisión. Por un golpe de suerte, en el que nuevamente tiene que ver Caracol, se han traído un presentador de la ciudad de Medellín y ese programa quedó suelto. Y creo que era mi última puerta que yo venía a tocar cuando me dicen, oye, es que hoy se nos llevaron a un presentador, tú quieres reemplazarlo, y ahí empieza, digamos que esta inmersión en el mundo de la gastronomía, porque me ofrecen un magazine y yo digo que era el que él estaba dejando, y yo dije, pero cambiémoslo, vamos a hacer un magazine gastronómico. Ahí empiezo a resucitar, pero si tú me lo preguntas, yo todos los días caigo y resucito. Es como un ave fénix, resurgió de las cenizas y lo hizo para quedarse. Entonces creé un mantra, una serie de repeticiones que hoy en día, eso fue hace muchos años, pero hoy en día puedo hacer 200, 300 repeticiones de estas, en cualquier momento mi cerebro empieza a funcionar. Soy fuerte, soy inteligente, soy amoroso, soy humilde, soy feliz, soy flaco y muy exitoso. Adoro el dinero y por eso me llega en grandes cantidades y sé cómo utilizarlo. Y esto lo repito y lo repito. Un día me levanté y tenía un millón de ideas de negocio dentro de la cabeza. Y me dice como tú, ah, mira, estás muy exitoso hoy en día. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? ¿Quién sabe qué va a cambiar mañana? Entonces siempre estoy listo, preparado, con los guantes puestos para darle la pelea a la vida. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Si él no se hubiera tropezado con las piedras con las que se tropezó, él no estaría hoy donde está hoy en día. Entonces te voy a decir una cosa, Mari, y es experiencia. Resulta que así como él habla de fracasología, a los niños en Japón en los cuatro primeros años no los ponen a hacer exámenes. ¿Cómo? A los niños en los cuatro primeros años en Japón los enseñan el arte de fracasar. Y mira que, por ejemplo, la clase, que llega la profesora y dicta la clase y le dice, Messi, la selección argentina llevaba 37 partidos invicta, pero llega un mundial y ¿qué pasa en el mundial? Pierde. ¿Con quién? Con Arabia Saudita. Increíble, inaudito. Y los niños tienen que entender y hacer el análisis de lo que dijo Messi. Messi dijo, pasemos la página porque vamos a ganarnos el mundial y a la postre se la ganaron. Eso no es fracasar, eso es entender que hay tropiezos en la vida para poder rectificar el camino. Ah, así, tal cual. Y para poder crecer es que cuando el camino es muy fácil, uno no termina así. Uno lo aburra. Uno se termina quedando en lo que se reconoce o se conoce como la zona de confort y dice, yo aquí me quedo, yo no me voy a poner a experimentar, no me voy a poner a explorar más y por eso termina la gente también quedándose en un nivelito ahí mediano. Los ejemplos no son a todo el mundo, todos los ejemplos del éxito, sino por qué pasó, por cuántos tropiezos pasó para poder llegar al éxito. Pero mira, este man, Tulio, es una persona que lo hace de manera tan orgánica, es que él empezó, él no empezó con ganas de protagonismo. No, él no me sabe, me gusta lo que hago, camino la ciudad, hago, les voy a echar un cuento, imagínate, yo, casada yo con mi ex marido, él fue en ese entonces a hacerle a mi ex marido una nota para su sandwichería. Tulio no era nadie, era como que, ¿me entiendes? Y hoy en día, Tulio es el... No, el top de los tops. Tulio es el gurú de la astronomía. Él le da un aval muy grande a los restaurantes y a los que concursan y me encanta eso. Ha sido una cosa de loco, ¿ustedes se acuerdan cuando yo en algún momento dije, usted va a ser el Anthony Bourdain de Colombia y se lo paso? Esperemos que no le siga el ejemplo completo. Anthony Bourdain. Ah, no, no le va a seguir el ejemplo completo. Y Tulio, gracias por ayudar a tantas... Felicitaciones, Tulio. ¡Felicitaciones! 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 ¶¶ CC por Antarctica Films Argentina